¿Cuáles son las reglas para los aspirantes por libre postulación? Las personas interesadas en competir para algún cargo de elección popular por medio de la libre postulación tienen hasta el próximo 31 de julio para presentarse al Tribunal Electoral y solicitar el reconocimiento como precandidatos. Esto aplica para todos los cargos, desde presidente a representante de corregimiento. Y después de esa fecha, la posibilidad de aspirar por esta vía queda cerrada hasta la próxima elección. El siguiente paso es la recolección de firmas. A diferencia de la elección anterior, todos los aspirantes tendrán el mismo tiempo para recopilarlas. Este inicia el 15 de agosto de este año y concluye el 31 de julio de 2023 a mediodía. La cantidad mínima de firmas a recoger es el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección, a nivel nacional en el caso de presidente o del corregimiento, circuito o municipio específico si se trata de otros cargos. Para presidente, por ejemplo, se necesitan al menos 39.296 firmas. Un cambio importante es que se seguirán utilizando libros de firmas físicos en áreas rurales o de difícil acceso, pero en el resto del país se utilizarán medios digitales que permitan la validación biométrica. Sin embargo, al igual que en la elección anterior, solo llegarán a estar en la papeleta los tres candidatos con más firmas por cada cargo y región, aunque todos lleguen al mínimo. Con respecto al financiamiento público electoral, en la elección anterior los candidatos por libre postulación se dividían el 3,5% de los fondos, pero con la última reforma electoral se aumentó a 7%. El 93% restante es para los partidos políticos. De ese 7%, dos tercios se reparten entre los tres candidatos presidenciales y el tercio restante se distribuye entre los demás cargos. Una restricción adicional para los aspirantes por libre postulación es que tienen prohibido participar en la inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos desde que inician su trámite para correr. De lo contrario, serán inhabilitados. Por su parte, para los aspirantes de partidos políticos, esta prohibición aplica desde el 1 de febrero del próximo año. Y esas son las reglas para los aspirantes por la libre postulación. Tú, ya estás clarito.